En pleno oriente amazónico ecuatoriano nace mi pueblo En pleno oriente amazónico ecuatoriano nace mi pueblo Bella ciudad de Llanza, Zavalle central de mi Zamora Bella ciudad de Llanza, Zavalle central de mi Zamora La historia dice que un día Mercadillo la descubrió En busca de oro y riquezas bellas mujeres él conoció En busca de oro y riquezas bellas mujeres él conoció Esta es mi tierra Tierra de ensueños, lugar donde nace el sol Luciérnaga que iluminas el sur de mi Ecuador Al turismo en sus chorreras, ríos, cascadas, el mirador Su leyenda es Martín Ayuy, Jacinto Quesada, el soñador Viva el carnaval de chicaña, pégate un traguito de caña Que me voy para los encuentros, a comerme un anca de rana Con mi gran amor Ven a conocer llanzas adonde se vive cantando Tierra verde del oriente donde viven mis hermanos Ven a conocer llanzas adonde se vive cantando Tierra verde del oriente donde viven mis hermanos Janzasá, bella sultana, Janzasá, es mi canción Janzasá ¡No!